Los efectos del frente frío número 4 han llegado a los municipios de la zona centro-norte, por lo que las unidades municipales de protección civil se encuentran en estado de alerta gris. Lluvias intensas con rachas de vientos fuertes a moderadas se comenzaron a registrar esta mañana en los municipios de Nautla, San Rafael, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Mizantla. Por el momento no hay afectaciones y los niveles del río y arroyos no han incrementado considerablemente su nivel, sin embargo se recomienda a la población extremar precauciones. Las intensas lluvias locales generan anegamiento de calles. La Guardia Nacional Sector Caminos exhorta a los automovilistas y transportistas a extremar precauciones al salir a carreteras porque de acuerdo al pronóstico climatológico las lluvias serán intensas y se prolongarán hasta el día de mañana. Los consejos municipales de protección civil continúan en sesión permanente, pero se espera que este frente frío no se estacione y que no haya afectaciones a la población. Desde Martínez de la Torre para más noticias, José Sarmiento.